Hola, bien, ¿qué tal? Nicole ¿Cómo estás? Bien, mami. Nicole, te llamo para invitarte a hacer un proyecto. ¿Qué proyecto? Te envío todo por email, ¿querés? Dale, pues entonces, igual, me mandas todo y el fin de semana que yo viajo, entonces ya también lo hablamos en persona, ¿sí? Perfecto, te espero en Alemania. Vale, un beso. Qué bueno que viniste, porque me encantaría, me encantaría que estés en este proyecto y me encanta que puedas interpretar este personaje. A mí me encanta el proyecto, como me lo dijiste, me parece fantástico y sobre todo para la causa que es, más me encanta. Pero a mí me sabe que me gustaría que me hablaras más del personaje, porque para un personaje de esos necesitaríamos llevarlo muy, muy a bien, ¿no? Claro, vos interpretarías a una mujer trans que ya trabaja en un geriático, tiene una vida dentro de todo tranquila, ella tiene su familia, tiene sus perros, pero igual termina asesinada como todas las de nuestro colectivo. Representar los actos de transfobia en diferentes hechos. Es lo que pasa con la transfobia. Ah, fantástico. Y que de una manera o de la otra, terminamos siempre muertas. Gracias. 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 Gracias.